Activity 4 Read the following QR code Listen carefully and circle the mentioned word with the indicate color Practice its pronunciation and say its meaning Lee el siguiente código QR Escucha atentamente y encierra con el color indicado la palabra mencionada Practica su pronunciación y di su significado Go with the color red Go with the color red Smell con el color blue Smell con el color blue Run con el color pink Run con el color pink Luz con el color yellow Luz con el color yellow Do con el color green Do con el color green Talk con el color gray Talk con el color gray Read con el color purple Read con el color purple Eat con el color brown Eat con el color brown Find con el color black Find con el color black Love con el color rose Love con el color rose Win con el color violet Win con el color violet Take con el color gold Take con el color gold Walk con el color silver Walk con el color silver Hear con el color orange Hear con el color orange Open con el color white Open con el color white Think con el color rainbow Think con el color rainbow Think con el color rainbow Boom! 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 Boom!